Cuba Información Hace un año, tras el fallecimiento de Fidel Castro, el diario español El Mundo desplazaba a La Habana a su corresponsal Daniel Lozano, que nos explicaba entonces por qué millones de personas hacían largas colas, por qué tantas lloraban en las calles por el líder cubano, vivían un síndrome de Estocolmo colectivo. Un año después, este mismo periodista era el encargado de cubrir los recientes comicios municipales en la isla. Una fantasía revolucionaria, así los describe, que esconde unas elecciones teledirigidas desde el poder, de las cuales han sido excluidos casi dos centenares de opositores. ¿Pero es cierto que fueron excluidos estos supuestos opositores? Repasemos. Tal como permite la ley electoral, de 60.000 candidaturas, la llamada disidencia consiguió presentar, en diferentes municipios del país, 182. Una operación que contó con el apoyo de los dos grandes partidos de Estados Unidos, a través de sus institutos Republicano Internacional y Nacional Demócrata. Pero en Cuba, recordemos, las candidaturas son propuestas y aprobadas por los vecindarios reunidos en asamblea, y ni una sola de ellas eligió a uno solo de los supuestos 182 opositores. El mundo nos cuenta que a estas personas se les impidió participar tras la campaña sucia que puso en marcha el aparato del Estado. La prueba sería, nos dice, un vídeo filtrado en el que el vicepresidente Miguel Díaz-Canel ordenaba impedir que opositores pudieran concurrir a las elecciones. Algo totalmente falso. En el vídeo, Díaz-Canel explica sencillamente cómo se está informando en los barrios acerca de la naturaleza política de dichas candidaturas. Para que la gente tenga la percepción del riesgo político, para que la gente los conozca, son sus palabras. Y un detalle curioso, la forma que tiene el mundo de descalificar al vicepresidente es su falta de interés en convertirse en el Gorbachev cubano. Un disidente se quejaba de que podían haber ganado alrededor de 25 nominaciones en las urnas. 25, recordemos, de 27.000 que son en todo el país. Un fracaso que encauzaban exigiendo al gobierno cubano algo absurdo en cualquier país del mundo. Que las boletas en blanco o nulas con mensajes a favor de un plebiscito sean contabilizadas como votos válidos. El nuevo Gerald de Miami denunciaba que en el sistema electoral cubano todas las boletas en blanco y las que no se emiten a favor de ningún candidato son anuladas. Falso. La Comisión Electoral de Cuba, como la de cualquier país del mundo, contabiliza abstención, votos blancos y nulos, cuyos datos son incluidos en su estadística oficial. En estas elecciones, la abstención ha sido del 14%, el voto blanco del 4,12% y el nulo del 4,07%. Choca una participación electoral de un 86% en un país que vive en la amnesia y apatía total, tal como nos cuenta el mundo. Que asegura que las de este año son las cifras más bajas en revolución, lo que se debería al estado de desesperanza que recorre el país. Conclusión, la desesperanza de un pueblo es directamente proporcional a su participación electoral. De ahí que Cuba deba aprender tanto de Chile, con una abstención del 53%, o de Colombia, con el 62%. Ahora ya está todo mucho más claro.